Le decía que estábamos haciendo un editorial antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera. Un editorial que consideramos, pues es importante plantear. Esto que yo le voy a plantear, de hecho, es mi pensamiento. Asumo la responsabilidad por lo que yo voy a decir a continuación. Pero es que ayer nos compartieron algunos compañeros y miembros del público consentidor un sketch que salió esta semana en uno de los programas chafísimas de Televisa. Estos programas que difunden una y otra vez la ignorancia, que buscan mantenernos en esa completa ignominia para hacerlos estúpidos, como lo intentaron durante tantas décadas en esa fábrica de mierda que se llama Televisa. Salió un sketch en el que aseguran que tienen ahí a Lord Molecula, Carlos Pozos, a Vicente Serrano y a Hans Salazar, cubriendo una especie de celebración por el Día de la Independencia. Y en el sketch nos ponen como chayoteros. Aseguran que Vicente Serrano obtuvo el premio, este premio de periodismo en Los Pinos, debido a que le tiró los lentes el Pelón Gomis, este junior, que tantas veces sale ahí en Televisa y que es tan apapachado ahí en Televisa, el Pelón Gomis, pues bueno, eso lo ponen así, y que al final le dieron un chayote de oro, ¿no? Y mire, que en Televisa nos acusen de chayoteros, lo voy a decir hasta el cansancio, es como si un ladrón al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes, nos acusa de robar. No tenemos absolutamente nada en contra de la sátira o de la parodia política. De hecho, consideramos aquí en Sin Censura que es absolutamente necesaria esa parodia política. Nos parece que es fundamental. Pero una cosa es parodiar nuestras formas, no sé, ¿no? Que yo me corte mal la barba, que tengo un gallito aquí, no sé, que me haya equivocado al decir X o Y, o que haya tenido un error terrible en mi carrera como periodista. Y otra es difamarnos, inventar mentiras cínicamente sobre nosotros. Aquí queremos hacer un llamado a que esos que aseguran que Vicente es un chayotero o que en Sin Censura somos chayoteros, que lo comprueben. Que lo comprueben. Que busquen hacer una investigación y con todo el rigor periodístico comprueben que somos chayoteros. Porque nuestra realidad está ahí. Nosotros sí estamos limpios. Nosotros, se lo repetimos hasta el cansancio, no aceptamos publicidad oficial, rechazamos la publicidad oficial que Televisa se ocupa muchas veces, con la que Televisa se ha enriquecido durante décadas. Miren, aquí se lo decimos todos los días. La publicidad oficial puede ser muy legal. Eso es una realidad. Pero nosotros, como verdaderos periodistas, la rechazamos ampliamente, pues nos parece antiético, inmoral, que un medio de comunicación, un nuevo periodista reciba dinero del gobierno. No está bien. Hoy Televisa sigue recibiendo millones de pesos en publicidad oficial. Esa es la realidad. Y lo han hecho durante décadas. Ese es un chayote disfrazado. Es un chayote oficial. Esa es la realidad. Nosotros en Sin Censura no aceptamos. Nos han inventado que sí. Y que han sacado, como los documentos de Bauleón, nos han sacado documentos apócrifos diciendo, miren, aquí sale que Sin Censura obtiene dinero del gobierno y ni siquiera ponen la empresa como estamos constituidos acá en Estados Unidos. Y está toda nuestra información ante la autoridad fiscal acá en los Estados Unidos. Ponen documentos en los que sale Sin Censura, pero así no se llama la empresa, por ejemplo, ¿no? Con la que estamos constituidos legalmente acá en los Estados Unidos. No recibimos publicidad oficial como sí lo hace Televisa. Tampoco somos parte de un corporativo de empresas como lo es Televisa. Televisa que tiene un titipuchal, pero titipuchal de empresas a su alrededor. En esa fábrica de mierda en la que en su vida usted va a escuchar a Daniel Diturbide en la mañana o a Denise Merkel en la noche cuestionar las finanzas de la editorial Clio, por ejemplo, de Easy, ¿no? Por ejemplo, del Club América, del Estadio Azteca, de Vestel. Tienen hasta una casa de apuestas. AISA, apuestas internacionales. Estoy viendo todas las empresas que están alrededor de Televisa, de este corporativo, ¿no? Esa es la realidad. En la vida va a usted a escuchar a Diturbide o a Merkel hacer alguna aclaración o cuestionar los negocios del señor Emilio Azcárraga, de Bernardo Gómez, de Alfonso de Angoitía. No, no lo va a ver usted ahí, pero para nada. Y fíjese lo que son las cosas. Por eso insisto hasta el cansancio. Me parece verdaderamente ridículo esto que plantean, ¿no? Nos acusan de chayoteros y es como si un ladrón, al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes, nos acusa de robar. Esos que hacen los montajes, que se mantienen en ese tipo de realidades, son los que nos están acusando de tontería y media. Bien, ahí se la pongo también, muy fácil. Sin censura tampoco recibe dinero de políticos, financiamiento político como sí lo hace Latinus. Latinus no es de Televisa, pero es el hijo no deseado de Televisa. La cara de Latinus es un hombre emanado de Televisa. El pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por los montajes que hizo ahí en Televisa. O sea, montajes como el de Florence Cassé con Israel Vallarta, o como el de la niña Frida Sofía que nunca existió. Ese es Televisa. Y esa es la realidad. Nosotros no somos así y tenemos que decirlo hasta el cansancio. No somos como ellos. Es ridículo que ellos, ellos, los principales chayoteros de los chayoteros, nos acusen a nosotros de ser chayoteros. Insistimos. Por supuesto que nos pueden parodiar por nuestras formas, por nuestros errores, por lo que hemos incurrido, pero no nos pueden difamar. No pueden mentir cínicamente sobre nosotros. Y mire, están tan quemados en Televisa que tuvieron que cambiar de nombre e iconografía. Fíjese, cuando fuimos a, en Sin Censura, a cubrir esta terrible, horrenda tragedia de inmigrantes ahí en San Antonio, Texas, yo veía un micrófono que decía N+, ¿no? Por todas partes. Y me preguntaba, pues, ¿quién chingados son estos? Y, pues, no sé, ¿no? Estuve así, ¿quiénes son estos? Hasta a mí me engañaron, vamos, ¿no? Me tuvieron que decir que era la nueva imagen de Televisa. Y, pues, esa es la realidad, ¿no? Vamos, creo que basta, o está de más, que yo le recuerde a usted la mierda que nos han compartido desafortunadamente desde hace décadas estos señores en Televisa. Creo que está de más que yo le cuente a usted que el fundador de Televisa, el papá de todos estos, de los Azcárraga, el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, vio en el fútbol y en la televisión una gran oportunidad de negocio. Si usted no lo sabe, Joseph Goebbels tenía planeado de ganar la guerra a los nazis, establecer una televisión a color en todos los hogares del régimen nacional socialista, el régimen nazi, pues, ya habían desarrollado, antes de González Camarena, en Alemania, una televisión a color distinta a la de el gran González Camarena, la habían desarrollado en Alemania y tenían la idea de establecer una televisión en cada hogar del régimen nacional socialista a nivel mundial para mantener el control. Goebbels tenía muchas expectativas con esa intención de la televisión en cada hogar para mantener el control de los gobernados en el régimen nazi. Bendito sea Dios, no ganaron la guerra, pero el que sí lo aplicó absolutamente fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien estableció al fútbol como una gran, pues vamos, como el gran deporte, porque antes en México se jugaba mucho más béisbol por la influencia que tenemos de Estados Unidos y se establece el fútbol y la televisión junto con mucha ayuda de los gobiernos en ese entonces. Usted, por favor, me va a corregir si me equivoco, era muy imparcial, usaba todo el rigor periodístico Jacobo Sabludowsky todas las noches ahí en Canal 2. ¿A usted le daban un contenido verdaderamente deseable, cultural en Televisa durante todos estos años? Creo que todo se puede englobar con la mierda que era Chespirito. A mucha gente le gusta, todavía, pero otros que vuelven a ver los episodios de Chespirito dicen ¿pero qué veíamos antes? No había otra cosa y la gente se tenía que pues meter ese tipo de contenidos, desafortunadamente. Contenidos con los que mantuvieron ignorante a la gente, al pueblo de México, puesto que un pueblo que es ignorante es fácil de someter. Con una bota, con un grillete en el cuello de ignorancia, así nos mantuvieron sometidos a los regímenes del PRI durante tantos años. Y me gustaría muchísimo compartir las declaraciones que hizo el hijo de Azcárraga Vidaorreta en 1993, Emilio Azcárraga Milmo el 10 de febrero de 1993 en una reunión me parece con ejecutivos y que después citaría en un reportaje de Genaro Villamil en proceso en marzo de 2013. Pero bueno, esto fue lo que dijo en 1993. México es un país de una clase modesta muy jodida que no va a salir de jodida. para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. También dijo los ricos como yo no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres. Y también dijo nuestro mercado en este país es muy claro la clase media popular la clase exquisita muy respetable puede leer libros o proceso para ver qué dicen de Televisa. Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan pero la clase modesta que es una clase fabulosa y digna no tiene otra manera de vivir o tener acceso a la distracción más que la televisión. Y en el reportaje generó una especie de artículo un reportaje que Genaro Villamil publicaba ahí en proceso en marzo de 2013 para Azcárraga Milmo como para su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta y para su hijo Azcárraga Jim la televisión simplemente es un gran negocio venderle espectáculo a los pobres y a cambio garantizarle al sistema la sumisión de los jodidos y el control político vía la información teledirigida somos soldados del PRI del presidente dijo en otra de sus frases célebres el inigualable tigre famoso por sus desplantes por su ímpetu de patearca y sus lujos por eso es que yo le digo voy a insistir hasta el cansancio que en Televisa nos acusan de chayoteros es como si un ladrón al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes nos acusa de robar así que pues demuéstrenlo búsquenle vean búsquen una investigación no nos vayan a sacar otra vez documentos apócrifos como los de Mauleón o como con los que nos inventan cosas ahí está nuestra realidad estamos limpios mucha gente nos dijo bueno ese programa ni lo ven así que ni te preocupes y otros los que se quedaron a verlo ahora van a buscar sin censura ahora están aquí en sin censura no sé yo no lo sé yo quiero hacer un llamado que continúe la crítica la sátira la parodia política pero pero no con difamaciones no con mentiras que para eso ya estamos mucho y que los cínicos se la piensen antes de acusarnos de lo que ellos son absolutamente responsables y le pido a don David que me